ya llegó por quien lloraba chiquita ya estás grabando yo estoy bien gracias a dios porque yo estoy de maravilla y contento de traerle un nuevo video de esos que lo hacen reír pero a carcajada pero primero chicos acuérdate de regalar el like si tú que me decís que yo sé que dices ay cuba yo te quería dar el like se me olvidó bueno pero hoy te lo recuerdo yo tienes razón no que dices te lo estoy recordando para que desalecitos chicos pero como todos me lo pidieron el día de hoy vamos a hacer igual con otro criminal no el lema del rojo sino con el morado y vamos a usar este aquí de arma para transformar y vamos a ver bueno chicos ya sabemos el criminal boladito uy que cara más guapetona que tiene no creo bueno me asusta esa carita bueno chicos espero que todos hayan pasado unos lindos días sé que hace mucho tiempo que no he traído un nuevo video de criminal más insano de todo free fight pero es que he estado ocupado haciendo directo mucho directo chicos todos los días hago directo bueno la plataforma negrita y si no sabe averigua cual es la plataforma negrita bueno chicos ahora si y recuerden chicos si este video llega a 5000 likes voy a coger a 5 de ustedes para regalarle el pase elite de este mes que todavía faltan 11 días para que se acabe así algunos no deben tenerlo ya ves vivir esas son ofertas y otra el comentario con el color del criminal el que tu escoja no me vayas a escoger un blanco que no tengo pues bueno tengo los otros 6 me escoges un color lo pones en los comentarios en el comentario con más like ese va a ser el próximo video el color del próximo video del criminal más insano de todo free fight así que para chicos que comience la batalla que comience la batalla bueno chicos ya vamos cayendo uy mira el tío viene al lado mío vamos corre corre a ver quien viene primero a ver quien viene primero la una de picada a ver el que viene primero se gana el título de mejor jugador jaja vámonos corre gordo córrele gordo córrele gordo y llegamos córrele ahora si a ver a ver que paso oye que casi me mata el otro y me robó la kill le di un toquecito pero no lo mate pues si wey no mames yo te conozco pa tu cara esta batido y este yo lo conocía ya a este lo había visto en el lobby con razón pues cierto cierto uy esto me lo esperaba eso no me lo esperaba eso no me lo esperaba chico el criminal más sincero se acaba de encontrar todos los bolsitos de free fight juntos uy pero que saliví que andamos 11 aquí le llevamos una eso es tener suerte chico voy a encontrarse todos los bolsitos de una sola partida de free fight y estas cosas que hacen por aquí a ver que estos bolsitos pa tu casa bolsitos a ver chico a ver a ver mira por acá vamos corriendo pa tu casa y me quedan poquitas balas hay que conseguir más balas pa tu casa a que has escondido ahí vieron eso eso es ser bárbaro por aquí me pareció ver pa tu casa bolsitos uy una pared por ahí vamos a meternos aquí conseguir más balitas curarnos ahorita aparecen los bolsitos y nos matan y vamos 15 bolsitos el bolsito más criminal esto esto se está poniendo muy fácil si cuesta está muy fácil pero no nos confiemos que los bolsitos nos matan de una ajá estos bolsitos no son los bolsitos que ustedes vean uy por ahí alguien está looteando el aeron chico y lo voy a esperar por aquí cuando venga fuera de zona lo voy a matar que ofertón ay esto va a ser fácil donde estás amiguito sé que estás por ahí amiguito pero donde míralo allá míralo allá míralo no lo mate no se quiere morir no se muere chicos y se murió hola amiguito hola amiguito y te voy a regalar un coleccioncito un coleccioncito amiguito para ti a ver si me regala un laicito pues oye me hizo gastar toda la maldita y no lo mataba pero se murió fue mi kill 16 y vamos corriendo por acá que nos quedan 3 más para ganar esta partida y para que me regalen un millón de laicitos chicos con un millón de laicitos yo soy feliz uy chico y quiero matarle feliz día a los papás a todos los papitos del mundo a todos a todos y si tu papá está ahí contigo dile que le mando un feliz día y si ya son papás chicos por qué me persigue la desgracia no puede ser chicos me descuide y me mató el bochito vamos a regalar un laicito yo no cabrita de felicidad porque se lo ganó chicos se lo ganó nos mató no sé cómo pero nos mató así que nos vemos en un próximo video con el criminal matitario a todos los papás y este bochito llevo una aquí yo no puede ser hasta la próxima vaquero adiós vaquero